Hola, ¿cómo le va? Un placer encontrarnos nuevamente en esta edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que se sigue todos los martes 10 y media de la noche acá por Metro. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, les presento a nuestro invitado de hoy, hemos convocado al analista político Enrique Zuleta Puseiro, justamente para que nos hicieras, Enrique, un poco, nos contras un poco cómo estabas analizando el escenario político argentino. Gracias por estar en el programa y además le anticipamos que va a tener un anticipo porque Enrique lo hemos convocado como disertante de Escuestrateas 2012, la Conferencia General de Seguros que organizamos en La Rural, el 6 y 7 de agosto próximo. Bueno, Enrique, estábamos charlando un poco antes de empezar el programa sobre el clima justamente político que estamos viviendo. Me interesaba, ustedes hacen encuestas de opinión y la presidencia ganó con el 54% de los votos, pero desde ese momento corrió mucha agua por puente, estamos viendo la desaceleración económica, la suba de tarifas, el cepo cambiario, la expropiación de Repsol como las últimas medidas. Con la información que ustedes manejan, ¿cómo está evaluando la población hoy el desempeño de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, han tocado precisamente las palabras claves, porque una cosa es el voto, que al gobierno le gusta mucho subrayarlo, tuvimos el 54% como si terminaran allí todas las discusiones. Otra cosa es lo que se llama la imagen de los que gobiernan, que casi siempre es una resultante de la reputación, la expectativa, el carisma también. Eso no es una cosa que les preocupe ni a los Kirchner ni a ningún jefe de Estado, porque la política es crispada, es muy confrontativa, hay crisis, y entonces no es un momento donde se construyan personalidades de consenso, benefactores de la humanidad, gente que recibe la confianza de la gente. Lo que se mide son otras dos cosas. Uno es el desempeño general en la presidencia y por áreas, que puede ser disímil. Y lo otro que se mide son los apoyos. ¿Usted está a favor o en contra de? Eso les encanta a los dirigentes políticos y sobre todo a los que gobiernan. En estos dos puntos, que son los más importantes, porque es lo que realmente está mirando el gobierno y tendría que mirar también la oposición, es donde está ese salto que se habla. Claro, entre el día que se jura, con un 62% y un 47% que puede haber ahora, es una diferencia muy grande. Pero esto no es extraño en Cristina Kirchner, que no es un liderazgo, vamos a decir, blindado a los cambios. Tuvo siete u ocho bajadas de este tipo. La tuvo en el campo antes, en el 2008, en enero. La tuvo en junio, en la derrota electoral de Buenos Aires. La tuvo en enero del 2011. La tuvo también en un momento muy importante, que es cuando se discuten la primera etapa de las leyes de reformas civiles, que fueron el matrimonio interiguales, que fue allá donde la oposición le arrebató la presidencia de las grandes cámaras, de todas las comisiones, de la Cámara, perdón, en diputados y en el Senado, que eso es aproximadamente noviembre, diciembre, sobre todo del año 2009. Y subió y bajó. Distinto de Kirchner, mantuvo entre 60 y 70% de apoyo durante todo su periodo. La primera vez que bajaron 12 puntos fue en enero del 2008, cuando Kirchner asumió la presidencia del PJ. ¿Qué análisis haces vos de esta... Es un liderazgo que es muy sensible, porque le cuesta a ese liderazgo una cosa muy importante, que es proyectar un sentido de orientación. Cuando una sociedad ve un sentido de orientación, aunque los datos sean malos, acompaña. Cuando una sociedad ve que no hay sentido de orientación, que está bajo debate, o que hay discusiones, o que hay diferencias, o que se paraliza, más uno, menos uno, cero, el gobierno, en ese momento la gente, aunque los datos sean magníficos, la gente se retrae. Es muy interesante. Está en la base del comportamiento recesivo, y a los de los seguros les debe interesar mucho eso. Porque inmediatamente la sociedad argentina tiene un reflejo adaptativo a esos cambios extraordinarios, muy superiores a muchas otras sociedades. El hecho de que haya una orientación, para mal o para bien, por parte del gobierno, desmentiría una cierta sensación de crisis política que se fue instalando con el tema de la fuga de divisas, la huelga del campo, los conflictos laborales, los cacerolazos. Se fue instalando como una suerte de sensación de crisis política que desmiente lo que está diciendo. Pero es que hay tres factores que, aunque el gobierno pretendiera proyectar esa seguridad, no lo puede proyectar. El primer factor es que está cambiando la composición interna de la coalición del peronismo. Está en debate el papel del sindicalismo, por ejemplo. Y esto es estructural, tiene que ver con el cambio de los tiempos, tiene que ver con los cambios de la sociedad. No va a ser lo mismo la columna vertebral del movimiento. Algo va a cambiar en el sindicalismo. Y sobre todo, Cristina Giner tiene una tesis sobre eso. Forma parte, vamos a decir, de un sector que quiere revisar el papel del sindicalismo. El sindicalismo pretendió tener la vicepresidencia o la presidencia. Todavía hablan de Lula. Pretendió tener un tercio de los diputados. Eso está en discusión. Aparte que adentro de la CGT hay una situación de división porque también hay un cambio general. Que los gordos, que los camioneros, que los nuevos sindicalismos... Pero antes de llegar a este escenario, estuvo al previo donde vos decías, donde se había llegado, digamos, a hablar de si estábamos en frente de un nuevo Lula. Por eso se está discutiendo el lugar del sindicalismo y adentro del sindicalismo se está discutiendo la naturaleza del sindicalismo. El otro gran debate es el debate generacional. El peronismo, como el radicalismo, son partidos a los cuales les ha volado el tiempo. Entre el 83, aquellos jóvenes de 35 o 40 años que tienen 65 o 70. Son partidos que han envejecido. Y el cambio generacional presiona de una manera diferente que en la izquierda o que en el centro o que en la derecha. Cualquier dirigente radical era un hombre que acompañaba a Alfonsín con 35 vibrantes años o 37 años en el 83. Hoy tiene 70. Y eternamente, me interesa esto... Perdón, eso quiere decir que en la política se debate aparte de que haya o no sentido orientación. Nada más que eso. Toda esta línea de la cámpora, esta línea joven con el peronismo más pesado, el histórico. ¿Cómo ves? ¿Puede llegar a haber una confrontación? Es imbezclable. Mi preocupación es si puede haber un escenario de confrontación interna en el PJ. Lo hay, lo hay. No, no, como que suba la pelea. Hay un conflicto de confrontación y que tiene que subir. Primero porque en lo que se llama la cámpora, en realidad lo que hay son 200 o 300 jóvenes profesionales que han entrado a la política y han entrado abruptamente, intempestivamente, sin pedir permiso. De eso yo calculo 10% son peronistas. El resto son gente que viene de distintos sectores como son los jóvenes, escépticos, pragmáticos, fríos en sus decisiones políticas desde hace mucho tiempo. Hay una buena porción de gente de la izquierda académica, de gente sumamente adaptativa en general a entrar al peronismo. Siempre soñaron, los de derecha y los de izquierda, en colonizar, en entrar a la ballena y cambiarla desde adentro, diríamos. Entonces eso es entrismo, lo llamamos en los 70 y los reflejos condicionados de las burocracias establecidas en la política y en la sindical son inevitables. Yo creo que no puede llegar a mucho porque en realidad esto está ocurriendo en una crisis muy grande, donde 2 más 2 son 4. Es difícil decir que 2 más 2 son 8. ¿Cómo analizás a la oposición? Porque pasaron 10 años del gobierno kirchnerista y no aparece, o por lo menos no se ve claramente, por lo menos yo no lo veo así, en un dirigente opositor con peso nacional como lo había en la etapa final de Menem, por ejemplo. Es difícil, es difícil que ocurra, lo mismo ocurre con el peronismo. Está Cristina Fernández de Kirchner, que gracias a Néstor Kirchner desempeña ese papel, pero convengamos que no hay en los partidos tradicionales figuras del estilo de los carismas fundacionales que conocimos en otros tiempos. La diferencia importante de la oposición respecto al peronismo es que allí, en los años 90, impugnaron globalmente las premisas mayores de todo. La privatización, la deregulación, la globalización, la apertura del mundo, la flexibilidad, etc. Impugnaron absolutamente, no hay ningún punto en que hubiera habido un acuerdo. Los siguientes 10 años impugnaron el paradigma contrario, que es el paradigma del retorno del Estado, de la protección social, de los derechos económicos, sociales y culturales. Llevan 20 años fuera de cualquier tipo de compromiso con la realidad, las decisiones, los grises. Es gente que realmente, por razones de información y de distancia de la tarea de gobierno, y hasta te diría una resignación fatalista que nunca van a estar en el gobierno, genera actitudes maximalistas, dogmatismos, posiciones absolutas. Y alejada de la realidad. ¿Por qué no esperan? Y eso lo ve la gente. ¿Qué es el caso del Carrió? Voy a tener un 1%. En consecuencia voy a decir lo que quieran. Muy bien. Porque hay un 1%. Me dirijo a ese 1%. Entonces, claro... Puede ser muy bien. Enrique, ¿qué lectura haces vos de los cacerolazos porteños? ¿Está relacionado con temas de ética? No, es un fenómeno mundial. Hay tres aspectos rápidos. La pregunta que se te había comentado. Hay tres aspectos rápidos. En primer lugar, un fenómeno normal. Hay un ciudadano activo, el que lee, el que escucha, el que tiene expectativas y que tiene muchas cosas que perder. Son clases medias urbanas, realmente comprometidas, de derecha y de izquierda, de todo. En el mundo están protagonizando una revolución. Serán desencantados en algún lugar. Exigen porque leen los diarios. Son los que hacen el rey, tiene el de la televisión, los que contestan las encuestas, los que leen los radios, los que entran en los programas de radio y de televisión. Esa gente está descontenta. Y el segundo aspecto, no tiene expresión política. Porque los partidos se basan en la desactivación de la ciudadanía activa. Que la sociedad reclame, espere, lea las propuestas y los programas y las plataformas y vote. Eso les gustaría a los partidos. Estos ciudadanos tienen ellos ya sus propias ideas, plataformas y expectativas y van exigiendo a los partidos cosas que los partidos no siempre pueden dar. ¿Nos podés dar una palabrita sobre Scioli? Antes de que cambiemos. Scioli es clave. La Scioli dependencia del kirchnerismo es muy importante. Cristina tuvo 54 porque sacó 60 en la provincia. Y sacó 60 en la provincia porque Scioli sacó 56, a lo cual se sumó el porcentaje de Sabatela. Va a volver a ser importantísimo. Sin Scioli es difícil que pueda el kirchnerismo generar un liderazgo, sobre todo un sistema de gestión. Me parece que lo que ocurre en las grandes ciudades intermedias del interior de la provincia va a definir la elección del 2013. Y la elección del 2013 es Buenos Aires de una manera clave. Y creo que Scioli en esto lo sabe. Seguramente tiene una conjetura profunda que realizar y de que decidir. No quisiera nadie estar en sus zapatos. Es muy difícil decidir cortar, seguir. No se sabe si ese es el momento. Pero es una figura que indudablemente es la figura más prestigiosa de la política argentina en este momento. Dependerá de la cintura, ¿no? La que lo viene teniendo. Claro, creo que se va a adaptar. Pero no quisiera ser terminante en este pronóstico. Enrique Zuleta, considero un placer que haya estado en el programa. Y bueno, si participa después, Estrategas, te vamos a seguir escuchando. Gracias. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No te vayas. Transmed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. Info arroba transmed punto com punto ar triple W punto transmed punto com punto ar Me emociono esa forma de decirme te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros Te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia respetando las normas de tránsito. La equitativa Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas hogar, vida, caución y agro. La equitativa Desde 1897 Gente segura La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser. Pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu arco. En la capacidad de tu tripulación. Por eso pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Bargley International Seguros tenés la máxima experiencia solidez y capacidad de respuesta. Con Bargley tenés todo ok. Mercantil Andina Seguros Llámenos al 0800 10 888 6262 o consulte a su productor asesor. Continuamos en Pulo Económico. Bueno, le quería contar tres noticias referidas al nuevo marco de reaseguros que está en vigencia desde septiembre del año pasado. Por un lado la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió la resolución 36859 en la que aclaró que las aseguradoras que efectúan operaciones de reaseguro activo hasta el 10% del total de primas de seguros directos calculados siempre al cierre del ejercicio económico deberán realizar sus operaciones de retrocesión con reaseguradoras locales. Esto claramente tapa un agujero normativo de la norma o por lo menos una precisión con respecto a que podían donde podían reasegurar estas operaciones quienes hacían reaseguros activos. En segundo lugar se llevó a cabo la presentación oficial de la Cámara Argentina de reaseguradoras que ya cuenta con 13 reaseguradoras asociadas y en la presentación habló por un lado el Superintendente de Seguros Juan Bontempo y el Gerente Técnico del Organismo de Control Sebastián Marenzi Marenzi fue claro y dijo la Superintendencia el gobierno le va a poner el nombre y las va a ayudar claramente a las reaseguradoras locales siempre en la línea de la Superintendencia de impulsar el desarrollo del mercado local. Y por último la Superintendencia también presentó y se hizo la presentación también en el marco del lanzamiento de la Cámara la nueva etapa del sistema de supervisión de reaseguros que se llama CISUPRE y que permite conocer los contratos de reaseguro y de retrocesiones tanto automáticos como facultativos realizar el análisis de consistencia con la normativa vigente controlar la retención de primas y de riesgo y hacer más eficiente el sistema de pago de primas al exterior y analizando la cartera de riesgos retenidos por el reasegurador local. Este sistema tiene cinco etapas entra en vigencia ahora el primero de julio la primera. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque con nuestro invitado estamos con Gonzalo Chichado que es el gerente de riesgos agropecuarios de Munchener de Argentina o MUNITZP que es en inglés. Así es. Gracias Gonzalo por estar en el programa. Gracias por invitarme. Gonzalo, habíamos estado charlando con referencia a la conferencia de Alasa que se hizo ahora terminó entre fines de mayo y principios de junio en Canadá. A fines de entre el 31 de mayo y el 3 de junio se llevó a cabo el congreso de Alasa que se hace cada dos años en distintos países. Alasa Alasa es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agrícola y está conformado por compañías de seguros reaseguradores y brokers que están vinculados al seguro agropecuario y tiene como objetivo el fomento y el desarrollo del seguro agropecuario en Latinoamérica. Usted, además de la conferencia Munich realizó previo un workshop que era interesante el planteo que habían hecho. ¿Cómo puede un sistema de seguros agropecuarios sostenible adaptarse a las necesidades de la Argentina? Así es. Aprovechamos el evento de Alasa que como dije recién se hace cada dos años Munich siempre hace un evento anual todos los años en algún lugar también y esto nos pareció una buena oportunidad dada la situación que se está dando en Argentina particularmente de una nueva idea de desarrollar el seguro agropecuario de una manera un poco más masiva. Hoy existe el seguro agropecuario en Argentina con una penetración bastante importante por lo menos en nuestro punto de vista el 60% de la superficie sembrada en Argentina está asegurada pero existe a partir del mes de febrero la voluntad o la decisión política de tratar de hacer de esto algo masivo y de consumo absoluto de alguna forma para todos los productores agropecuarios. Incluso perdón incluso en la conferencia estuvimos hace poco con Bontempo ¿te acordás? Bontempo el superintendente de seguros también anunció en cierto modo que se venía el seguro agropecuario posiblemente obligatorio así es dijo él la pregunta es ¿el Estado va a apoyar esto con subsidios o con algunas formas para ayudar a que se puedan cubrir sequías excesos hídricos? A ver voy a ver si puedo en poco tiempo tratar de explicar un poco lo que hay y lo que creemos que podría ser lo ideal que era un poco el taller o el workshop que hicimos en Canadá la voluntad la voluntad del Estado es colaborar colaborar en el marco colaborar en las condiciones tratar de llevarlo a una agenda que esté impuesta tanto en el productor agropecuario como en la industria aseguradora pero como bien propones vos Raúl hasta ahora no hace ninguna mención ni exclusión por el momento oficialmente de una colaboración financiera en otros países Estados Unidos Canadá España Turquía acá cerca Brasil Chile los Estados colaboran desde lo normativo el marco el legal la información la gestión de datos y también desde lo financiero entendemos que esa es una situación ideal habría que trabajar no se puede hacer de la noche a la mañana de golpe un sistema hay que trabajar esto lleva tiempo y para que sea exitoso para el Estado para el productor agropecuario en general y para la industria hay que trabajarlo poco a poco la pregunta si ha avanzado algo venimos haciendo analizando el tema desde el principio de año desde el tema de la sequía y cuando salió Cristina a decirle a los empresarios que asumieran el riesgo empresario a los productores pero que pasó porque más allá de todo lo que se dijo después quedó como que había sido una enunciación desde la vista de Cristina y que no avanzó nadie sabe no avanzó avanzó lo que pasa es que tal vez no se cumplieron los tiempos que se habían anunciado yo supongo que es un poco por falta de conocimiento de lo que es lo que implica una política de estas características se apresuraron tal vez en decir que en 3 meses o 90 días creo que había sido literalmente se iba a implementar y no se puede la realidad que en los hechos en la práctica es muy poco probable que en 90 días pero se avanzó de hecho hoy por hoy hay por lo menos de mi conocimiento tres proyectos que están trabajándose hay uno por parte de la UCR y la coalición cívica encabezado por Ricardo Burgeile y otros más que tienen una propuesta alternativa muy similar a lo que ocurre en otros países hace muy poquito también de Daniel Pérsico que es de la provincia de San Luis senador el otro es por Cámara de Diputados el senador está trabajando también según tenemos entendido en un proyecto de seguro integral agropecuario y tal como mencionaste lo ha dicho lo han anunciado el licenciado Juan Bontempo está dentro del plan estratégico nacional de seguros el tema del seguro obligatorio o sea que la superintendencia a través de las asociaciones de compañías de seguros está trabajando en una propuesta Juan Bontempo además del seguro obligatorio dijo por ahí hacemos el primer seguro obligatorio sin subsidio del Estado sí, bueno digamos un milagro argentino podría llegar a ser digamos de ahí a que se implemente después tenemos que ver la sustentabilidad de esa propuesta porque en realidad hacerse se puede hacer hay que ver después si se puede sostener mantener y si es exitoso ese es el desafío sí, sí se puede pagar una última porque ya no no hay más tiempo y Patricia mira la miro porque se enoja conmigo el tema del cómo cierra va a cerrar el ejercicio anual el sector dos cosas siniestralidad nos fuimos cerca del 110% y cayó el caída de precios y de hay un tema es un tema que lo estamos mirando con mucha atención no te pones acá y no preguntarte sí con mucha atención sí la verdad que el resultado de la siniestralidad en el ramo es enorme es muy alta pero por los análisis que hacemos nosotros un poco está dado por las tormentas sí que es el hecho lo que se está cubriendo pero también es un poco el comportamiento la agresividad el comportamiento tarifario la agresividad estamos viendo que del año pasado a este año para los mismos productos las mismas zonas los mismos cultivos hay una reducción en tarifas de un 20 a un 25% por lo tanto frente al mismo evento pero con un aporte mayor de primas a lo mejor la siniestralidad hubiera terminado en 80% mala también pero no tan mal se devolvió la rentabilidad la devolvieron este año tal cual la rentabilidad del año pasado que había sido muy buena la gastaron este año tomaron protagonismo muchísimos otros operadores nuevos ya lo habíamos comentado en el caso de Allianz que hoy está en el segundo lugar del ranking Nación Seguros pasó en el tercero Mercantil en el quinto hay programas de los cinco primeros hay programas provinciales que se han incorporado a la masa de seguro agropecuario que antes no existía entonces eso confunde un poco porque el golpe de un programa provincial genera un volumen de primas y de resultados que hace pensar que de golpe creció se desarrolló mucho pero hay que tener en cuenta que para algunas pocas compañías existen esos programas están como conducidos por pocas compañías la observación Gonzalo Chisado bien fue un placer que se acercan el programa nos vamos un corte y ya volvemos no se vayan tomá Martín tomate un taxi y llevale esas muestras a García ok sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto como no te vamos a dar la mejor cobertura para él seguro automotor San Cristóbal pensá en lo importante en el idioma de las no palabras el viento nunca se lleva las palabras porque van directo al corazón es un idioma sin fronteras que nos une sin importar de donde seamos por eso cada vez estamos en más lugares para darte eso que queremos todos tranquilidad estés donde estés Sancor Seguros Boston Seguros desde 1925 protegiendo con pasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa de su vida Boston Seguros brindando confianza y respaldo siempre con Provincia Seguros disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado llama al 0810 222 2444 consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Provincia Seguros con el respaldo de toda una provincia bueno volvemos pero la verdad que nos hemos quedado sin tiempo Raúl nos tenemos que ir hasta el martes que viene si le vuelvo a recordar usted lo vio ya en pantalla se lo comentamos que va a estar Zuleta Puseiro también como uno de los disertantes Expo Estrategas 2012 6 y 7 de agosto en la rural le vamos a presentar la mayor plataforma de negocios del sector asegurador argentino y con un centro de negocio especial una nueva perlita que hemos armado así que bueno lo esperamos también en la expo en agosto nos vamos Raúl hasta el próximo martes gracias por estar ahí chau chau challenge chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.